Bueno, señores, muy agradecido primero que todo por todos los mensajes de apoyo de todo el mundo, porque es muy fácil ahora mismo decir no, todo esto está mal del gobierno anterior y todo esto. Yo lo hice durante ese gobierno y por eso me tuve que ir del país, porque es muy fácil ahora mismo todo el mundo defender este gobierno y cobrar botella y ser uno el malo, el recalcitrante, el necio por sacar los malos de este gobierno en el gobierno, porque yo no soy cobarde. Yo puedo hacer lo que tú quieras y yo no te puedo caer bien. Eso yo lo entiendo. Yo no soy moneda de oro para caerle bien, pero sí puedo decirte a ti que todo lo que tú estás viendo en la noticia está en todo mi video de hace cinco, seis, cuatro años. Hay comentarios de personas desde esa época atacando siempre frontalmente lo mal hecho, no cuando me dejan de pagar dinero, porque yo no vivo de ninguno de ellos. Por eso pido tu ayuda en Patreon, Super Chat, Sticker y todo eso. El pidilón de las redes, sí, el que tiene un montón de deuda por llevar este movimiento a hacer la diferencia. Y así mismo tú estás viendo todas estas personas. Pero hoy vengo a darte un mensaje, no solo a ti, sino a todos los dominicanos para que estén claros en algo. Faltan más personas. El gobierno tiene la oportunidad de oro para salvarse. ¿Por qué? Ahora mismo el leonelismo va a coger fuerza porque mucha gente del PLD se va a querer ir para allá. Si usted vio ahora mismo en el último lanzamiento Danilo fuera del país que se fue justamente al momento de ocurrir esto, parece que le dieron el pitazo. Lo están protegiendo y a él se le puede quitar la inmunidad que tiene, que consiguió en el Parlacén luego de salir de la presidencia. Porque esos son trucos más de los presidentes. Juegos sucios de esos mismos gobernantes que ponen en la prescripción de para someter a cualquier persona 10 años, pero se protegen cuatro años en el Parlacén porque salen del poder para que las cosas se enfríen, los agarren frío. Todo este tipo de trucos a nosotros nunca nos ha engañado y lo hemos denunciado a cada uno en su momento. Pero el gobierno ahora mismo está uniendo a sus enemigos. La única forma de que el PRM pueda aprovechar esta situación y por qué voy yo a ayudar al PRM? Yo no ayudo a ninguno. Los ataco a todos, aunque también ayudo a los que como personas son gente buena, porque en cada partido hay gente buena. Pero yo amo este caos, este caos que organiza el caos generado en contra de la población, por la corrupción política y el bajo mundo aliado a esas mafias que lo único que hacen es aumentar la criminalidad, multiplicar la pobreza, implementar un crecimiento de la desigualdad día tras día y el empresariado indiferente a la mayoría de nosotros. Aunque hay empresarios buenos, hay la mayoría son indiferentes a cómo vivimos. Un Haití en vías de grandes empresarios millonarios y un pueblo entero moribundo de hambre. En eso está la fusión actual. ¿Qué ocurre? Maquiavelo dijo claramente que tenemos que obligatoriamente aplastar a nuestros enemigos. Ahora el enemigo se va a unir, el enemigo del PRM, para tratar de destruirlo totalmente. Pero el PRM tiene. Todavía hay un amarante baré con un expediente de mil millones de pesos. Todavía ahora mismo. Y le estoy dando una asesoría política de gratis. Y ahora mismo tenemos un Navarro que no ha sido sometido después de todo manejando el 4 por ciento, casi 300 mil millones al año con contratos y tabletas que ahí están las cajas, que este mismo Fulcar también fue parte de dejar todo ese dinero ahí, sino de cosas peores y dejar y de y de adquirir contrataciones que luego terminaban en nada más detrimento de la economía y de la educación del dominicano y de nuestra juventud y del futuro. Pero sí en riqueza grande a todos los proveedores de todos esos bienes. Entonces, cuando tú ves esto ahora mismo y tú ves todo lo que dejó también los gobiernos anteriores, el gobierno puede ahora mismo lo que se crucen a la fuerza del pueblo, de todos esos peledeítas corruptos para tratar de vencer esto. De todos tienen expediente. Un Abel Martínez puede ser sometido por por Odebrecht o que sea candidato, que no sea candidato, nada de esto que quizás no lo puedan trancar, que hay cierto fuero protector, sí, pero pueden sacarlo todo. Deja el sometimiento ahí en paréntesis. Pueden actuar de muchas formas, pueden agarrar y someter. Temito Clementá admitió recibir dinero de Odebrecht y nunca ha sido sometido y él lo admitió públicamente y él dijo que iba a sacar todo de Danilo cuando cayó preso y lo hizo público nacionalmente y fue liberado y se le dio la presidencia del partido. Estamos hablando de una mafia que yo denuncié y estoy fuera de mi país por esa por esa narcomafia que me sacó de mi país y que este gobierno ha permitido. Sigue inquistado en muchos estamentos y por eso es que no juzgo. Es la única vez que no juzgo al PRM de salir un sábado en la noche a hacer esas capturas, porque realmente no había forma de salir a hacer esas capturas en el día sin que todos sus aparatos militares lo chivatearan. Así como Jan Alain le dejó unos plátanos diciéndole mona a Jenny Berenice cuando fueron a hacer su allanamiento como ex procurador de la República Dominicana. Le dejó unos plátanos a Jenny Berenice, que nadie quiere recordar eso por un acto ofensivo y racista de parte del ex procurador. Entonces estamos viendo un país que necesita de ti, que necesita que nosotros este caos se dé para que empiece a haber un régimen de consecuencia, por lo menos un poco más de respuesta y un poco menos de robo. Y este gobierno, para lograr esa misión, aunque tiene pila de ladrones y serán sometidos, les voy a decir algo. Esto no se va sin pena ni gloria. Cuando los otros tengan el poder, le van a dar con el mazo a toda la fuerza porque Danilo no perdona y es rencoroso por décadas y décadas. Si traicionó a Leonel, qué tan difícil se le hace que su gente llegue al poder a través de la fuerza del pueblo del mismo PLD, una alianza para después perseguir para tratar de masacrar a Luisa Binadera, Raquel Arbaje, que ha tenido participación política, no es solo el esposo en presidente, puede atacar a todas las personas que están en la función pública. Por lo tanto, este gobierno, por supervivencia y por el bien de la nación, tiene que terminar de aplastarle la cabeza a la serpiente. Aunque tengan sus demonios, serán juzgados después. Pero para que no haya atropellos y para que puedan sobrevivir, ahora es una cuestión de que el monstruo que ustedes han creado, la fuerza que le ha dado al tigre que ustedes están montando, del tigre de bengala que ustedes están montando, ustedes no pueden bajarse ahora porque ese tigre está rabioso y ustedes le han dado de comida y es un pueblo fuerte que está harto de una fusión, problemas económicos y etcétera. En lo cual no hemos visto las soluciones que nos plantearon de que por mal manejo o falta de curva de aprendizaje de los gobernantes, cuando digo gobernantes, les veo al presidente y su gabinete. Entonces, antes de que se salgan con la suya al grupo de nefastos del pasado y los destruyan a ustedes y se vuelvan a hacer una hegemonía de 20 años, ustedes tienen que tratar de buscar su reelección y salvarse. Aunque vayan a ser sometidos los traviesos, no sea travieso. Ahora ayude a que se persiga al que hace la delincuencia, al que hace lo malo, al que abusa contra la riqueza del pueblo. Eso es lo que usted tiene que hacer ahora, presidente Luis Abinader. Sabemos que la Procuraduría no es independiente. Ya no le creemos nada. Por favor, ejecute como un sabio político para que también nos sirva en beneficio de la sociedad dominicana. Y ojo, que vean que usted tiene poder y grano, no Hipólito. Porque Hipólito es una persona que está a punto de salir de la circulación política. Es una persona que se está desgastando, que ya la edad está cobrando. Es usted el que queda como nuevo líder, Luis Abinaderi, ex presidente de ese partido en vida. Por lo tanto, es usted que tiene que buscar sobrevivir y ponerse los pantalones. Y los pantalones ahora es terminar de aplastarle la cabeza a su enemigo. Y esto es una asesoría política, personal, familiar, porque la familia suya, presidente, también está en la mira. Y así mismo, en la mira de todos estos perversos, y así mismo la de varios de los funcionarios públicos, terminar de aplastar esto. Usted lo que debe es esperar a ver quiénes son los que se van a aliar con la fuerza del pueblo y entonces atacar nuevamente. Que la procuraduría saque toda la diablura de todo eso que se van a aliar para que le vengan como una gangrena al grupo de la fuerza del pueblo. Y usted dirá, compadre, pero usted es amigo de Leonel. Yo no, yo soy amigo de Leonel. Ahora, yo he dado una vocación de servicio sin que me den dinero, sacrificando mi patrimonio, mi vida y poniendo en riesgo mi familia por algo más grande que yo, que es Dios que lo ha puesto en mi corazón para el pueblo dominicano. Y no es verdad que por ningún tipo de amiguismo yo voy a permitir que haya infusiones que me convengan a mí independientemente de eso. Porque si solo me convienen a mí, no le estoy dando ni haciendo el trabajo de Dios, que es lo más importante, es lo primero. Y estoy quedando mal ante mi propia palabra. Por lo tanto, independientemente de mis intereses políticos y personales, porque tengo amigos en el PRM que más que en el mismo PLD y tengo amigos en el PLD y tengo amigos en la fuerza del pueblo. El trabajo de vocación mío no ha sido demostrado a través de disparates cuando los gobiernos están en baja para conseguir view y contratos con los gobiernos como la mayoría hasta de los youtubers que usted ve. No, es a darle una respuesta contundente y real del trabajo que nos ha costado tanto sacrificio para la nación. Y el gobierno tiene que utilizar la estrategia para poder vencer, porque Danilo Medina se fue y va a volver. Y es el que ha sido señalado en todos los casos como el cabecilla de todo. Y sin embargo, su familia, sus militares, sus procuradores están sueltos. Y ahora están presos otros ministros de él que denunciamos por más de un lustro, más de cinco años y sacamos crecimiento patrimonial. Todas las cosas que no cuadraban. Hicimos ese trabajo cuando nadie se atrevió, cuando estaban los cuartos bollando en los medios, como en estos medios ahora mismo, que también defienden todos de este gobierno. Por eso te repito que nos apoye, que compartas el video, que le dé like, que te suscriba al canal, que nos apoyen para traer un super chat, sticker, super gracias, como usted pueda, porque el trabajo del país no puede ser mezquino a solamente beneficiarme a mí. Llegará un día, no sé, de una manera u otra, porque a los hijos de Dios todo obra para bien. Cuando uno hace una cosa por una lucha, por algo más grande que uno, porque Dios lo puso en el corazón de uno y los frutos de esto llegarán, porque genero también la ingratitud de muchas personas que están viendo los resultados, no del grupo de personas que está ahora, porque lo están haciendo por supervivencia. Es porque yo senté a Dios la gloria y la honra. Todas las bases y las investigaciones de lo que están viendo ustedes los resultados. No dicho de a boquita, sino que ya ustedes tienen los videos ahí donde yo detallaba cada cosa por la cual los están sometiendo hoy en día. Así que nada, señores, esperemos que el PRM demuestre valentía, gallardía, responsabilidad, valor y no solamente eso, que proteja su propia existencia, aplastándole la cabeza a la serpiente de todas esas personas nefastas que Hipólito medio trancó en el 2000, se soltaron y volvieron a ser peores cuando volvieron, porque eso es lo que usted nos recuerda también. Hipólito trancó a muchas personas del PLD cuando llegó y esas personas cuando salieron, salieron muchos de ellos, no todos, a hacer las peores cosas todavía más y a hacerse más rico y a destruir más el patrimonio nacional a cambio de impunidad para los que acababan de salir del robo como fueron los funcionarios de Hipólito. Ahora, ese truco no funcionó, los dejó 16 años fuera del poder. Es el momento de que usted, presidente, que es Popi, que es una persona clase alta y que tiene familia y que tiene abolengo, entonces usted se proteja a usted y su grupo político y termine de desarticular esta mafia para que vayamos por lo menos saneando real y efectivamente. Porque es cierto, nos están quedando mal y usted está negociando por atrás y a usted Hipólito le debarata mucho de su trabajo. Pero 18 meses y en campaña pueden hacer la diferencia para el futuro de la nación. Aunque terminen ganando ellos o no, por lo menos se va a diezmar y se va a haber miedo para hacer lo mal hecho de nuevo y usted quedará por lo menos. Yo no sé si como el mejor presidente, porque hemos visto muchos disparates en este gobierno que pueden ser enmendados en un nuevo gobierno, pero nadie lo va a reelegir a usted si no lo empieza a hacer desde ahora. Y entre eso está bajar los combustibles, darle más estabilidad, que el aumento no se vuelva inflación, que ya los supermercados están subiendo. Todo lo que le está criticando la oposición que es cierto. Haga una diferencia y baje los impuestos en vez de subirlos ahora a los dominicanos, que hasta los informales tengan que volverse locos generando facturas en ese jefe. Así que realmente, presidente, tiene todavía la oportunidad de salir por la puerta grande por una coyuntura o ser sabichoso en un momento dado, pero no por unos golpes de suerte. Usted se va a permanecer. Usted necesita esperar quiénes son los que se van a liar, preparar esos expedientes que ya hay muchos preparados, porque algunos de ellos yo mismo he proveído información y ejecutarlos en el momento clave para que así pueda desarticular realmente el poder y no vuelva a pasar una lulada, una cosa así y se monten en el poder el mismo grupo, porque lamentablemente hay líderes buenos y hay líderes que y hay virtudes que Leónel Fernández todavía por su experiencia y su habilidad tiene mucho mejor que usted. Usted puede aprender en el camino porque usted no es bruto, presidente Binadero, es un hombre inteligente y estudiado, pero usted necesita ser sabichoso en la política y necesitamos que se divide el poder y que las personas tengan diferentes líderes para que la democracia se haga viva en las discrepancias de cada grupo político y por eso es que le pedimos, presidente, que sea sabio, que sea tigre, que sea como Balaguer y espere el momento dado ahora para que pueda diezmar la oposición y tenga que haber mayores alianzas y así la democracia gane un partido y usted su propia integridad, Salvador, mire lo que pasó con Salvador Javier Blanco, mire lo que pasó con Antonio Humán y mire ahora lo que Hipólito, Hipólito es gente porque usted está en el poder y porque Danilo fue eso, pero ya Hipólito estaba de granado y de capa caída en los últimos doce años antes de que ya Danilo se fuera full con él. Por lo menos pasó ocho años cogiendo buena lucha y no lo veo a usted aguantando la misma lucha porque Hipólito sí tiene algo que no podemos negar. Es un hombre con grano y con actitud rompecuello. La pregunta es ¿usted dará la talla? La talla ahora mismo es que usted sea astuto y aplaste de verdad la cabeza de los corruptos. Muchísimas gracias a todos los dominicanos que nos apoyan, a todos los que están con gobierno limpio, a todos los que comparten en este video porque estamos tratando de renovar la república. La república tiene una oportunidad y la oportunidad somos nosotros no vendiéndonos como estos farsantes que atacan cada gobierno cuando está saliendo para cobrar un cheque, sino para dar una respuesta real a la sociedad que en las coyunturas que se pueden ejecutar procedimientos que van a fortalecer la democracia. Nosotros ser parte de eso, aunque nos cueste el desagrado de la mayoría y nos cueste a nosotros no recibir esos beneficios, pero por lo menos dando la cara por el país y con una mejor esperanza para nuestros hijos. Muchísimas gracias por tu apoyo. Vamos para adelante y gobierno limpio. ¡Gracias!